¿Sabes en cuánto tiempo hace el 0 a 100 el Cupra Formentor VZ con Stage 1? Es decir, con reprogramación. Pues atento que te lo cuento en este vídeo. Launch Control. ¡Vamos! 3, 2, 1. Vamos a ver qué dice Draghi. Hemos bajado un poquito más. 4, 42. De 4, 47 a 4, 42. Es decir, la última vez cuando lo analicé de datos tenía 5,09, 5,12, 5,11 y la mejor puntuación fue 4,73, que ya me parece muy bueno para estar de serie. Y ahora de las tres que he hecho son 4,57, luego 4,47 y ahora 4,42. Tres décimas de diferencias. 0,31 décimas de diferencia. Pues ya lo has visto, con un Stage 1 la reprogramación básica y simplemente tocando la centralita del coche de este Cupra Formentor VZ me ha permitido bajar unas tres décimas el 0 a 100. Antes lo hacía en 4,73 y ahora lo hemos logrado bajar a 4,42. ¿A ti qué te parece? ¿Mucho? ¿Poco? ¿O te esperabas más? Tened en los comentarios.